¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo ni eso. No importa. Ni el saludo. Lo importante es no perder las esperanzas. Ay, Dios mío. Hoy ya vengo renegando. ¿Por qué renegando? Hoy ya vengo renegando con todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Es más, reniego porque estoy renegando también. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado, por favor? Una sonrisita, ¿no? Ahí está. ¿Cómo está? No voy a dar sonrisita. No, ¿por qué otra sonrisita, sonrisita, sonrisita? Martes 3 y sonrisita. Uno se levanta con el pie derecho, dice, voy a hacer las cosas bien, todo me va a salir genial. Todo termina siendo horrible. ¡Horrible! Y encima uno dice, no, voy a darle la contra. Todo el mundo dice que es malo este día, yo voy a dar la contra. No voy a demostrar que este día sí es bueno y todo. No, nada. Es más, tengo la garganta partida. ¿La garganta? Sí. Todavía no puedo hacer. Lo dice cuando hable porque ya sé que tu mente es súper asquerosa y cochina. ¿Me estás diciendo asquerosa? Entonces, como sé que vas a responder así. ¿Me estás diciendo uy? Sí. Qué barbaridad. Puerca. Qué mal, qué malo. Qué feo tu corazón, en serio. 9 de la noche, 13 minutos. Buenas noches a todo el Perú, a toda la gente hermosa que ya nos está escuchando. De verdad, disculpen por mi voz. De verdad. La voz va de fondo con... Perdón, el fondo va con tu voz. Sí. Estoy acompañando hoy martes, Tracy. Ah, 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 ah. Cuentos de la... Cuentos de la cripta parte 1, parte 1, parte 1. Bueno, por estar haciendo esa payasada, por eso no lo ponemos. Ya, por estar jugando. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Estamos listas nosotras para presentar qué paja hasta la medianoche. Y hoy día, un martes 13. Terrorífico. Pero en realidad queremos que nos cuenten qué tal. Este martes 13 la pasé. La pasaste bien. La pasaste mal. La pasaste re contra mal. La pasaste renegando como yo. Así es. Cuéntanos cómo la has pasado o cómo la estás pasando hoy martes 13. Este martes 13. Es. Este martes 13. Es. Este martes 13. La pasé. Este martes 13. La pasé. Cuéntanos. Notas de voz al 989-1211. Whatsapp. 989-1211. Este es el tema de hoy. Este martes 13. La pasé. Podemos congeniar hoy día, compañera. ¿Ves? Tú me tiras piedras y yo te tiro rosas. Tú me tiras espinas. Y yo te tiro... Algodones de azúcar. Tírate un paso. ¿Tírate qué? Tírate un paso. Ay, la gente pensará que estamos locas o que venimos consumiendo algo antes de entrar al... Lo que pasa es que Renzo ha dejado por acá una cocina. No sé. Como que algo que había dejado por aquí. Uf. Uf. Pállame un poquito. Ok. Ok. Ya, chicos. Este martes 13. La pasé. Es el tema de la noche aquí en ¿Qué Paja por Moda te mueve con la música que está de moda? Esta se le olvidó. ¿Cómo te ha ido este martes 13? Sí. Meow. Meow. Wow. Guf. Guf. Vamos a escuchar notas de voz al 9891211. Este martes 13 la pasé... Este martes la pasé súper chido. Encontré una nueva enamorada. Mmm. Provecho. Provecho. Este martes 13 la pasé con mi hija haciendo tareas. Sí. Y estamos cenando rico. Saludos para ustedes ahí en cabina. Saludos a mis hijos Mayra, Marco, Mariana. Sí, soy yo, Leslie. Un beso grandote. Saludos a todos por ahí. Éxitos. Y que tengan un feliz martes 13. Sí. Ajá. Sí. Sí. Qué nervios. What? Sad. Hola, hola, chicas. Los saluda Neto. ¿Cómo están? Neto de martes 13. Este martes 13 la pasé con la pulpina en su universidad con su amiga, maleteándome, acuchillándome con la lengua, pero sobre todo ayudándome. Ajá. Ya que este es su mes, y bueno, la pasé muy bien con ella, jugando en la loto hoy. Ojalá que las otras nos apoyen. Tenemos números cabalísticos. ¿Sí? Un abrazo para ella, un beso, y que siempre sonría. ¡Uuuh! ¡Ojalá! 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 Por si acaso, para la gente que recién nos está escuchando, este martes 13 la pasé. La pasé. Hola, chicas, ¿qué pasa? Hola, buenas noches. Bueno, este martes 13 estuvo chévere este día, pero aunque empezó algo feo. Ya que en la mañana me encontré con mi ex, así que eso fue lo único mal del día. Ay, también quiero mandar saludos a la gata. A la gata. Un saludo para todas las gatas. ¡Meow! ¡Meow! Oye, por si acaso, ¿cómo han recibido su viernes, su viernes, perdón, su martes 13? ¿Cómo han recibido? ¿De contadito? ¡Ojalá! Por si acaso, ¿cómo ha empezado? ¡Ojalá! 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 Este martes 13 la pasé trabajando, como siempre, como todos los días! ¿Qué se hace, Pechitas? Trabajar y trabajar. Ok, ya sabemos cómo la pasaste. ¡Lesslie, Marianita! Este martes 13 la pasé forrando toditos los cuadernos de mis hijas, haciendo carátulas, pintando, coloreando, pucha, una vaina, Marianita, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer, joven? ¿Qué se va a hacer? Vete, sigue, sigue, a mí los odio. Estoy llorando. ¿Qué se va a hacer? Martes 13. Le han estrenado Michael Montoya. Ay, cierto, Michael Montoya, un besote para ti. Un chico bien positivo. Ahí está, positivo como la prueba de embarazo de tu ex. ¿Ah, sí? ¿Es positivo o más positivo? No, hay nada más. Es más positivo. ¿Cómo qué? Ya. Ya valoraste el chiste, ya. Ya valoraste todo, ya. Por si acaso, para la gente que está escuchando qué paja, hoy día nuestro tema es... Este martes 13 la pasé... ¿Moda te mueve? Tú te la pasé... Es hora de escuchar... Más duditas. Mi voz no se lo pierda. Módate muy bien con la música. Está de moda. Vamos a escuchar notas de voz. Ay, al WhatsApp 9891211. Para la gente que recién nos está escuchando, este martes 13 la pasé... Hola, chicas, ¿de qué paja? Este martes 13 la pasé en clases full joda con los profes y compañeros. Saludos a toda la gente de Laredo. Ya, un besote. Llega un hombre, un hombre pasa por un motel, ¿no? Ok. Y encuentra el carro del suegro parqueado en el motel y dice, este suegro pícaro, ahora le hago una mala, le robo el radio, dice. Ya. Le va robando el radio. Ya. Cuando ya llega de noche a la casa y el suegro enojado en la mesa, ¿no? comiendo ahí en la casa y le dice, pero suegro, ¿qué le pasa? Dice, nada, dice, estoy enojado. Dice, porque le presto el carro a tu mujer y le han robado el radio. Buena, 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 buena. Buenísimo, está bien. Mane su chiste también si quieren, oye, un martes 13, riéndose. Un martes 13 la pasé estudiando para mañana en el examen. Qué feo. Saludos para mis primitos que están aquí. Ay, sí. Buenas noches, chicas. Este, bueno, martes 13 y viernes 13 es para, para la brujería, dicen, que es un día muy, este, un día donde la brujería es muy fuerte y, bueno, yo creo en el bien y el mal, pero creo que la brujería existe, pero de ahí a que sea un día mala suerte, todo eso, en lo personal no creo. Y como la pasé hoy día, bueno, voy a la pasar renegando, Marianita. ¿Por qué? Chau, Lely, besitos. Besos. Niac, 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 niac. What's up? Chicas, buenas noches. Hola. Este martes 13 la pasé trabajando y al final del día la pasé de compras con mi gordito hermoso. Saludas. Saludas. Con su gordito hermoso. Ok. Ay, Leslie Carol, Leslie Carol. Ay, 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 el amor, la vida. Una baila, porque si el amor te vuelve así, pucha, por favor, amor, en la esquina, no más quédate, ya, da la vuelta, da vuelta, para mí no me toques. Yo sí hablo así, mi amor, mi amor. Mi conejo, mi conejo, mi conejo. Hola, Ronald. Martes 13. Vamos a escuchar notas de voz al WhatsApp 989-1211. Ahora sí, vamos con notitas de voz, porque nuestro tema es este martes 13 la pasé. Marianita, Leslie Carol, me llamo Max Sánchez. Ahorita estoy en mi taxi. Los estoy escuchando. Ahí está. Y tú eres el que está de cumpleaños, Max Sánchez. ¡Feliz cumpleaños! Pásala súper lindo. Un día. ¿Cómo se hace hasta de cumpleaños? Porque arriba está de voz y no te hace hasta de cumpleaños. Y yo le pregunté, ¿y cuál es tu nombre, hijo, Max Sánchez? Buena, moda. Este martes 13 la pasé, uf, con mucho miedo. Ese martes 13 la pasé haciendo mudanza y estoy cansado. Hasta ahora estoy embalando cosas. Y atrás está el perrito. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué está cansado? Ay, 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 el amor. Chicas, este martes 13 la pasé en casa, pero todo tiene su lado bueno porque recibe muy buenas noticias por estudio. Uf. 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 Buenas noches. Buenas noches. Estoy día martes, lo pasé todo en familia, todo espectacular. Saludos para todo mi familia. Para toda tu familia. Saludos para esa familia. Hola, chicas de Radio Moa, a mi mar de estreza. La estoy pasando recontra mal porque esta semana me toca trabajar de amanecido y hoy solo he dormido dos horas. Estoy quemado, muero de sueño y para mi mala suerte han venido todos hasta los jefes a trabajar. Más al lado no puedo estar, pero bueno, a darle. Saludos a mi esposa Adriana. Saludos, besos. Tema de qué paja este martes 13 fue La Pase. Por eso digo este martes 13 La Pase. Estás escuchando Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¿Y quién más? Hay, hay, hay cosas que pasan aquí en Cabina. O sea, en el Barrio Fino. Ya tú sabes. Bueno, vamos a hacer algo muy importante, de verdad, en este momento porque necesitamos algo importante, Marianita. Algo muy importante. ¿Sabías que tienes tú el poder de hacer grandes cosas si todo lo haces con honradez? Sí, en serio. Cuando eres honrado creas confianza con las personas que te rodean y al mismo tiempo eres un ejemplo para los demás. Para tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia, tus socios, para todos. Y es verdad, chicos, siendo honrados estaremos construyendo el país que soñamos porque el Perú no puede parar. Este es un consejo de Moda Te Mueve y CRP Radios. Tú también súmate a este movimiento. Hashtag El Perú no puede parar. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Créeme. ¿Por qué? Créeme. Solo para los conocedores de memes. Daño ahora la luz de Oquis. Díselo, díselo. Gran espacio y tú y yo Cómo lo cantas. Cielo abierto que ya No se cierra los dos No sabemos lo que es la felicidad Ahora sí, ahora sí, ahí va. Acuérdate que mañana me tocan controles señorita Nelly, nomás lo voy a decir. No me sé más vergüenza aunque está todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Eso, eso sobre todo. Deja la apariencia y toma el sentido. Así es, porque de apariencias no se viven. Escucha. Transformas en un cuadro Karaoke en vivo Dentro de mí Con la horita Aquí en tu rocola favorita Que cubren las paredes blancas Dos latigazos Una palmada Sa, sa Ya tiza Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Qué bonito canta A ver otra vez Ya veis Cada vez cuando le dicen así ya no quiere cantar Ya está chido Me panteo Ahí Sí Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Víveme Que jamás tuve ayer Necesitas vivir Vivirme un poco más Tú que estás ahí Cántalo Víveme sin miedo Ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo Jamás me dejes desnudo Jamás Con ropa Chicos, en realidad quisimos hacer esta especie Como cantar y escuchar Un pedazo de una canción Porque la verdad es que Nos hemos quedado sin internet Y no podemos sacar sus notas de voces Esa es la verdadera realidad En estos momentos Se ha colgado Se ha caído la red Hay que ayudarla a despertarse A levantarse Vamos, vamos Levántate Levántate Tienes que trabajar No quiero Levántate No quiero No, en serio no No, de verdad Nos hemos quedado sin internet Así es que no manden notas de voces Ni se fuercen Nada Porque la red Se ha caído Y pobrecita Se habrá lastimado bastante Se habrá hecho herida en la rodilla Hay que ponerle sus curitas Ay, mira mi parte favorita Ay, pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y coge el sentido ¿Coge qué? Coge, cógeme Cogeme este carmín Porque se me está cayendo Sí, sí A ti que se te cae mucho el cabello Por favor A propósito de cabello Cogeme También el cabello Ay, qué cosas que pasan Bueno, chicos Ya no manden notas de voz Porque se ha caído la red Exacto, de verdad Y si, bueno Van a seguir mandando Normal pueden hacerlo Pero van a darse cuenta Que no van a llegar los dobles chats Si no uno Así es O no, sí va a llegar Porque el problema es con la red de la compañía No con la red del WhatsApp Claro, por eso Pero el mismo Pero no van a salir en la, en la, ahí ¿En la I? En ahí En ahí En ahí, joven En ahí, joven En ahí, joven Algo que es muy peor, peor Ha sido un problema aquí de nuestra empresa Así es que no envíen su nota de voz Ahora Brani va a decir ¿Qué ha pasado? Que tienen que estar ellos Son cosas De Orinoco Que tú no entiendes Ni yo tampoco Bueno, 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 bueno Tranquila Melody No te preocupes Todo tiene solución Todo Es cierto, es cierto Por eso Hoy ahora Vamos a hablar sobre Que suenan las maracas Que suenen tus Tus zapatos Bueno, en realidad, chicos Ponemos este fondillo Bueno, Anita ¿Podrías acercarte, por favor, al micrófono? Digo, ¿no? No les puedo ver la roja de repente, ¿no? No, eso no es Una fotita Una fotita Una conversa Una conversa Cuéntales, cuéntales Qué pasamos Qué pena Hoy día estamos un poco De luto Se ha muerto Que no Estamos apenadas Porque ¿Qué? Se ha caído ¿Puedes volver a repetir? Estamos apenadas Porque se ha caído Yo no ¿Qué no estás triste? Ahí, así Pues Estaba revisando Se ha caído la red aquí Me siento Así es que, bueno Lamentablemente No vamos a poder elegir hoy día El caso ¿Por qué no te pasas La, la, la La, la La, la Por otro lado Mariana ¿Qué te pasa? Oye, no, en serio Para toda la gente Que siempre nos está escuchando Y que está súper atenta Sobre toda esta secuencia Que es Amores de verano Porque sigue siendo verano El 20 se acaba Y se convierte en el otoño En todo caso Bueno, déjenme decirles Que si están enviando Sus notas de voz O sus casos Los cuales Si lo estamos leyendo Por el, por medio del teléfono No lo podemos sacar al aire Porque simplemente La conexión que hay del teléfono A la computadora Donde salen absolutamente Todos los audios Y todas las cosas Que ustedes escuchan al aire Eh, ¿se me logró? ¿Se cayó? ¿Un co? Se cayó Por eso Simplemente dijo un día Queramos dejar Ave María De funcionar Y hoy Hoy martes 13 Como para Oye, sí Hacer Menciona su nombre Martes 13 El internet acaba de caer Aquí en CRP No, de verdad ¿Por qué te ríes? No, no Que monse Digo La mano No, no me ha reído Qué triste Así es que hoy día Vamos a hablar Sobre la ausencia ¿Cómo valorar O no valorar A una persona? Ahora pues Porque justamente Ahora valoras Y es lo que pasa En el día a día Con una persona De carne y hueso Cuando no está ¿Qué haces? Valora, sí o no Claro Ahí si dices Ay, pobrecita Mi mamita Que yo la quería mucho Que yo la quería todo No, pero fuera de bromas Por ejemplo ¿No? Esto puede pasar Te quedas en internet Y estás tan acostumbrado Con tu celular Que al final No voy, Mariana No estamos hablando En seriedades Por favor Te quedas sin internet Y ahora pues La conversación Entre tú y yo Debe fluir ¿Acaso El internet Nos va a salvar? Eso es cierto Porque antes Se utilizaba la radio Sin internet Igual hemos podido salir adelante Así que no No viene mucho el caso ¿Qué mierda sonó? Igual hemos podido salir adelante Sin internet Hemos salido adelante Sin internet Internet no te necesitamos Por ahora Pero por favor Sino que el internet Es una forma de conectarnos De una forma Más Inmediata Por así decirlo Con el oyente Y Mariana Creo que tienes que conectar Tu cerebro con la boca Si no lo siento Yo estoy enferma Fes Se me ha dado la gripe Lo siento chicos Muy bien Están en el inhalador Arriba los ánimos Arriba la música Arriba Moda te mueve Con la música Que está De moda Uy 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 Dios mío ¿Qué pasó? Ah de verdad Los audífonos están mal logrados Bueno Batule DJ ¿Qué bacán? Bueno Para la gente Que recién nos está escuchando Hoy en amores de otoño El otoño vino tan Ah no Ya no estoy Seguimos en verano En amores de verano El calor vino tan fuerte Que nos dejó sin nada Se derritió todo aquí Así que puedes empezar A enviar tus notas De más Porque igual no nos van a llegar No tenemos internet Tengo un deseo Escrito en alto No y en serio Se ha caído la red Dios mío Estamos como locos por aquí Espero nos puedan entender Ya aparte Ya son 11 y 44 Tienes que ir a dormir Y mañana tienes que despertar Temprano por favor No nada En serio Pues miren Sus notas de voz Van a ver que no va a llegar 9891211 Estás escuchando Que paja Que en moda Te mueve con la música Que está de moda Como para que perrees Como para que recuerdes un poco ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta sandunguear? Ella es una shorty Jowel y Randy Que buen junte ¿no? Y bueno Sin internet Nos vamos despidiendo Les mandamos un besote Yo soy Marianita Y como siempre Es un placer acompañarte En la número uno Regreso mañana A partir de las 9 de la noche Chau 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 Oye Leslie ¿Sabías que las niñas buenas Van a su casa? Si Y nosotras A todas partes Leslie, Carol y Marianita Regresan mañana Desde las 9 En Que paja Que paja Que paja Que paja Oye un saludo para mi promo Diego Un besote guapo Moda Moda Música que te mueve Solo moda te divierte Dime Déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda Moda Con la música que sale Moda